En la Secretaría de Planeación trabajamos permanentemente para hacer de la honestidad un proyecto colectivo. Por esa razón hemos enfocado varios procesos que buscan mejorar la atención al público, la transparencia en los actos, la presentación pública de todas las decisiones y al mismo tiempo fortalecer el cuidado de los archivos para que en medio de esa apertura y esa transparencia ganemos todos en democracia. En la Secretaría de Planeación pensamos que la honestidad no tiene grados, trabajamos para ser siempre honestos.